Bueno, vamos a analizar la realidad del Real Madrid en la Champions League. Lo de ayer no fue un accidente, lo de ayer no fue una casualidad, lo de ayer fue una realidad. Este equipo no da para Europa. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo el día después de esa derrota del Real Madrid contra el PSG. Ayer, bueno, pues ya hice mi vídeo, mi reacción bastante en caliente, pero creo que con bastante distancia y perspectiva. Y hoy, pues bueno, he podido revisar algunas cosas del partido, aunque en el caso de ayer, pues bueno, tenía la sensación de que tampoco había que revisionar mucho. Y he tirado un poquito más de datos para, bueno, pues reflejar lo que es la realidad del Real Madrid. Habéis visto la miniatura, esto es lo que hay. Ahí estaba Kevin De Bruyne, ahí estaba Kylian Mbappé, ahí estaba N'Golo Kanté, Manchester City, Chelsea, PSG. Tres equipos que han desnudado por completo al Real Madrid. Y me reitero, y me reitero, que no me cuenten historias de que se ha competido, que no me cuenten historias de que el carácter o la historia del Real Madrid ha sido lo que ha evitado no sé qué. Han sido tres actuaciones barcelonescas que, pues bueno, pues ayer la falta de acierto, tener al mejor portero del mundo, que eso también ayuda y es mérito tuyo. O el día de Timo Werner, pues bueno, que es Timo Werner, te han evitado, bueno, pues auténticos papelones respecto a goleadas tremendas. O sea, el Chelsea te pudo meter cuatro, ayer te pudieron meter tres fácilmente. De hecho, si Messi marca el penalti, yo creo que hubieran caído uno tras otro, porque lo único que sujetó ayer al Real Madrid fue el resultado. Así que, bueno, mucho mejor para la historia, evidentemente, para no manchar tu escudo, no haberte comido las goleadas. Pero, en el fondo de la situación, la distancia a ganar la Champions League del Real Madrid es la que venía teniendo el Barça en los últimos años. Es la misma situación, evidentemente no por la situación de club, pero el equipo, aquel Barça era una mierda, este Real Madrid a nivel Europa es otra mierda. Y lo siento, pero nada de otra manera de decirlo. Vamos con algunas cositas, ¿sabéis que me gusta? Para darle un poco de sentido a las situaciones, me gusta encapsular momentos que creo que son comparables. Yo os hablaba siempre de que las dos temporadas de la vuelta de Zidane, para mí eran una, porque el equipo tenía los mismos errores, los mismos aciertos. Era una realidad similar de lo que hacía bien, de lo que hacía mal y de las fallas que tenía aquí el equipo. He querido encapsular Manchester City, Chelsea y PSG, pues bueno, por la impotencia que he sentido como observador, como analista, como aficionado del Real Madrid, al ver esos encuentros y ver animales diferentes. O sea, ver una diferencia sideral respecto a sus equipos y que, pese a que hayan sido todos ellos, menos el Chelsea que marcó en el último minuto, partidos de un gol, porque en Manchester pierdes de uno, ayer pierdes de uno, contra el Chelsea pierdes de dos, la distancia que yo he visto en el campo ha sido del orden de dos y medio, tres y medio, cuatro goles. Eso es lo que yo he visto, igual puedo estar equivocado. Por eso vamos a empezar ya con algunos datos, algunos los he compartido ya en mi Twitter, bueno, os animo a que me sigáis, arroba Angulo Inaki. Y aquí veis, sumados estos tres partidos, lo que han rematado los equipos rivales, lo que ha rematado el Real Madrid. 56 contra 19 en remates. Pero es que nos vamos, es casi el triple, nos vamos a remates dentro del área porque es que esto ha sido tremendo. O sea, es lo que decía ayer, que no me cuenten gilipolleces, que qué va a haber sabido competir el Real Madrid ayer. Si estuvieron todos, si entraba el PSG como Pedro por su casa, por su área. ¿Qué me cuentan de saber competir? Cuando Courtois ha tenido que ser un milagrero en Stamford Bridge, en el Etihad y ayer en el Parque de los Príncipes. 35 veces tan rematado en área en estos tres partidos. Es que es exagerado, es que es exagerado, son casi 12 por partido. Y bueno, los expected goals, a algunos les hace gracia esta estadística, a otros no. A mí me parece interesante, luego vamos a ver más gráficos para que nos hagamos la idea. Han hecho un acumulado de 8 expected goals contra 1 y medio del Real Madrid. Esta es la realidad, no estás para competir con estos equipos y te lo están demostrando en el campo. Luego analizamos algunos motivos del porqué, aunque creo que los tenemos muy claros todos. He querido también ahora hacer un poco la comparativa de la Liga y estos tres partidos de Champions. Me decía de Quillo Barrios, hablando por teléfono, que el Madrid vive en una burbuja que es la Liga. Y es evidente, o sea, el Madrid ha sido el mejor equipo de España desde el año 2019. Desde que empezó la temporada, 19-20, ha sido el equipo más consistente, ha sido el equipo que más puntos ha hecho, que mejor ha respondido en cuanto al gol, que mejor ha respondido en cuanto a los goles recibidos. Y bueno, por eso ha ganado una Liga, por eso le tuvieron que robar de mala manera a otra. Y por eso, pese a todo esto, pese a Ancelotti, pese a los 70 y pico años combinados de los mediocentros, pese a que Benzema llega fundido todos los años a este tramo, tal tal, pese a eso va a ganar la Liga, va a hacer dos de tres y esa es también la realidad del Real Madrid en Liga. Pero, bueno, ya veis lo aberrante que es lo que hace en Liga y lo que le hacen o no hace en Champions. Remates propios, remata menos de la mitad, ha rematado menos de la mitad a estos Chelsea, City de la vida. Remates concedidos, concede el doble, concede el doble. Expected goles del rival, pues casi el triple. Y expected goles propios, un tercio. O sea, es que la basura de Liga Española, con ese ritmo, bueno, pues como diría Suster de tractores, es un drama. O sea, el Madrid es el rey, para mí con diferencia, pero en el país de los tuertos, o sea, el tuerto es el rey en el país de los ciegos, eso es lo que es el Real Madrid en Liga. Insisto, con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Pero, bueno, esta es la situación, esta es la radiografía del esto es lo que hay, versión Real Madrid. Vamos ahora con los gráficos, el tema del expected goals os puede dar igual, pero, bueno, la eliminatoria del City. Es cierto que en la ida, para mí, el Madrid la tiene controlada y en la vuelta los goles llegan como llegan, es verdad, pero es que mirad de dónde le rematan al Real Madrid. Veo el vídeo, he estado a punto de sacar cortes de paradas de Courtois, pero me parecía absurdo. Id a ver los highlights y veréis que Courtois te salva de un 4-1 o algo así. Mirad cómo se le meten en área al Real Madrid y la dificultad que tiene el Real Madrid de meterse en área, luego iremos a eso. El partido contra el Chelsea, es que mirad, mirad el área del Real Madrid, coño. O sea, parece, pues, por suerte se salvó, pero cuando te enseñan en el documental todos los puntos de cáncer que tenía Lance Armstrong en el cuerpo, coño. Pero si es que ya hay metástasis en todos los lados del área, ¿qué me estás contando? O sea, es que es anticompetitivo lo que pasó aquel día. Si no está Timo Werner y está Morata, por ejemplo, es igual que has llevado un 4-0. El expected goals creados por el Chelsea fue de cuatro goles. No se crean cuatro goles de expected goals nunca. Pues el Chelsea te los creó. Y ayer, pues bueno, es que ya veis cómo está de nuevo el área del Real Madrid y cómo está el área del PSG, totalmente pulcra, totalmente pulcra, porque esa es otra. El día del Chelsea no me ofrecía opta el tema de toques en área en el campo del Chelsea, del City, perdón, entiendo que no fue una maravilla. Aquí tenemos toques en área el día del Chelsea, 1, 2, 3, 4, 5. Toques en área ayer, que ya lo comentamos, 3. En 180 minutos de fútbol contra PSG en el Parque de los Príncipes y Chelsea en el Bridge, el Madrid ha tocado ocho balones en área y ha rematado ayer cero veces. Voy a mirarlo al toque ayer en Chelsea a puerta cuando fueron, porque es tremendo. Y en Chelsea ha rematado, bueno, mira, cinco remates a portería en el campo del Chelsea. Sí que es cierto, a ver si esto lo puedo ir haciendo sobre la marcha, que, bueno, los remates en el campo del Chelsea, pues bueno, fueron 1, 2, 3, 4, a ver, los que fueron a área, perdón, los que fueron a área, pues bueno, fueron cuatro desde fuera del área. Recuerdo una buena parada, recuerdo una buena parada de Mendy desde fuera del área, una que se giró Benzema, y luego sí, un remate de cabeza, efectivamente, de Karim Benzema ganando un duelo aéreo. Pero vamos, que quitando ese gol, que sí fue medio clara, el resto eran tiros que pudieran portería, pero de una conversión realmente bajísima. O sea, esto es el Real Madrid en Champions. Esto es el Real Madrid en Champions contra los chicos grandes, no hay más. Aquí esto, repito, esto es lo mismo que decía Ancherotti no tiene nivel Real Madrid a día de hoy. Me cae muy bien, está en la historia del Real Madrid y me parece un tipazo, pero ser un tipazo, estar en la historia del Real Madrid y que lo queramos mucho, no te convierte en material de Real Madrid en 2022. Que se lo pregunten a Marcelo. Marcelo nos cae muy bien, pero todos sabemos que le resta al Real Madrid. Lo de Ancherotti es lo mismo, a Ancherotti le resta al Real Madrid. ¿Quién podía pensar que pasar de un entrenador top y vigente a un entrenador que venía del Everton podía solucionarte algo? Bueno, lo pensó Florentino por el motivo que lo pensó. De todas formas, este no es un vídeo crítico a Ancherotti, va a haber otros, hay mucho para darle a Ancherotti. Esto es la situación del club, esto es como lo del Barça. Le golearon con Valverde, le golearon con Luis Enrique, le golearon con Koeman, le golearon con, bueno, el último día en el Bayern de Múnich y ya con Xavi. Esto es el Real Madrid en Champions. Hay unas, en estos partidos, hay una serie de cosas pues que ya las sabemos todos y que el presidente o la directiva tampoco han podido, han querido o han sabido solucionar. Ahora, lo del medio campo se sabe desde ese año o incluso desde el año del Ajax que no te da la CMK para Europa. Pues bueno, no ha venido nadie o no ha venido nadie que valga para dar un rendimiento inmediato a día de hoy. No has podido echar a ninguno de los activos tóxicos y de hecho, pues como andabas corto de activos tóxicos con los Bales, Iscos, etcétera, etcétera, Asar, has creado otro que es Asar. Marcelino A.D., amigo mío de Twitter, le podéis buscar por ese nombre, ha dicho hoy una gran frase que es, prefiere un mal jugador que un mal contrato y es tremendo. O sea, la plantilla es peor cada año y esto llevamos ya cinco años comentándolo. Es cierto que es un periodo de transición, pero que ha ido dependiendo cada vez más de jugadores más veteranos y hasta la irrupción de Vinicius, que lo ha reventado, aquí eran, que diría Schuster, de nuevo, o Tosak, perdón, los mismos once cabrones de siempre. La CMK ya fue, night night, con la CMK Berratti te come solo el centro del campo. En Golo Kanté parece una mezcla entre Vieira, Patrick Vieira, redondo, y Modric con 25 años. O sea, ayer Berratti, insisto, te come solo. De Bruyne ni te cuento. Mason Mount, otro. O sea, es que, bueno, ya se dará cuenta alguien aquí de esto, que ni para atrás ni para adelante, ¿no? En fin. Y luego, pues, cosas que la liga del confinamiento, sin confinamiento, no se gana. No se gana, coño. Pero si estaban fundidos. Acordaos los últimos partidos en el campo del Betis, que aquello fue dantesco. Las dos últimas salidas, pre-confinamiento, en el campo del Levante, especialmente la segunda parte, y de principio a fin en el campo del Betis, son dantescas. Aquel equipo se estaba cayendo. Pero, ¿cómo no se va a caer? Si juegan siempre los mismos los últimos años, porque los que están ahí para dar el relevo no lo dan, y no traen a nadie, y de hecho se descapitaliza más el equipo. Benzema estaba tieso antes del confinamiento. Tieso. Este año está igual. Este año está igual. O sea, y luego me contaban gilipolleces de Dupont el año pasado. Ahora que me las cuenten de Pintus, ¿o qué? Que no es el preparador físico, coño. Que es que los centrocampistas tienen ciento y pico años entre los tres, y no juega el resto. Que es que es una cosa cojonante. Es una cosa cojonante, pero bueno, con eso sigo pensando que te va a dar para ganar dos ligas de cuatro en transición, lo cual está bien. Otra te la robaron. El año pasado, oye, llegaste a semis de Champions, salvo que el PSG, tal, no te han pintado la cara excesivamente, salvo el día del Ajax. Bueno, en esta transición, bien, pero la transición que acabe ya, porque ha habido mucha dejación de funciones también en algunos puntos, aunque sí que creo que hay muchas cosas, había cosas imposibles de solucionar, más la pandemia te ha hecho estirar esto, pero que esto no está un Mbappé de distancia, lo decía yo el año pasado y lo mantengo ahora, no está un Mbappé de distancia, hace falta un lateral derecho, porque entre los dos que hay no hacen uno, entre Carvajal y Lucas no hacen uno, con todos los respetos. Hace falta otro central. Hace falta, quizás, otro lateral izquierdo, o empezar a poner algo a Miguel también, para que por lo menos haya dos útiles. Hacen falta uno o dos medios, y hace falta otro bicho arriba. O sea, es que aquí falta. El tema es que, bueno, estás en ese limbo español, donde los equipos cada vez son peores, y tú sí que cada vez, bueno, pues sigues teniendo posibilidad de mejorar. Mbappé solo te gana la liga el año que viene, te gana la liga. O sea, esta liga no sé si era de granjeros, pero va hacia eso. Pero vamos, que en Europa, y acabo con el título del vídeo, esto es lo que hay, que diría Koeman. Así que nada, os invito a dejar vuestro comentario, vuestra reflexión, que estoy negativo. Me decís, no, bueno, si quieres doy palmas, si quieres te cuento, si quieres me pongo la bufanda, te digo que remontamos seguro, y te digo lo mismo que decíamos el año pasado, después del primer partido del Chelsea. Bueno, peor no se puede hacer y estamos 1-0. Mira la vuelta. Esto es Europa, niño. Venga, comentarios que me gustan mucho siempre, likes y nada, nos vemos en el siguiente.